Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Es así, el jefe de captación de la Federación Peruana de Fútbol, Pablo Bossi, habló... Acá hay una estructura en la federación. Ricardo Gareca, junto con su cuerpo técnico, dejó todo lo que es el área de ciencias aplicadas, estamos nosotros con captación y todos nosotros seguramente le daremos un soporte al cuerpo técnico que venga. O sea que va a tener investigaciones de 5 o 6 años de jugadores, análisis de las ligas, entonces ya viene con una estructura, con una base y de ahí a seguir creciendo. El trabajo de generar jugadores es de los clubes y de formarlos. La selección es una foto del momento. Todos hemos creado a pedido de la unidad técnica menor y de un sistema que es bien federal. Y para eso pedimos que todos los torneos de fútbol se graben sus partidos. De juveniles, acá en Lima, en regiones, la copa, la reserva y el torneo femenino. Bueno, esos videos se suben a una nube y acá tenemos un personal que hace un análisis estadístico de esos partidos, jugador por jugador. Esa información estadística se sube dentro de un algoritmo que ellos han desarrollado. Eso es un matemático, antropólogo, especialista, ingeniero. Y que mediante ese algoritmo nos sale un escalafón de los jugadores. Y a los mejores jugadores después hacemos un doble match. Los evaluamos físicamente porque nosotros buscamos jugadores que jueguen bien a la vez que sean rápidos. Y no lo inventamos nosotros. Vemos el fútbol internacional, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, se empieza la convocatoria. Y arrancamos de un universo de 13.000 jugadores por selección. O sea, para la Sub-20 son 13.000 jugadores que juegan en todo Perú. Y terminamos con un universo de 50 jugadores, que es lo que les entregamos a los comandos técnicos. Y después le vamos haciendo el seguimiento. Estamos evaluando a algunos jugadores para la Sub-20 de Copa Perú, de Cajamarca, otro de Ancas. De la Sub-17 empiezan a aparecer algunos en Piura, en diferentes regiones. Entonces, todos esos jugadores se evalúan, analizan estadísticamente. Y la semana que viene, casualmente, empieza la evaluación física por todas las regiones. Peruan, le quiero preguntar por dos en particular. Oliver Song, el lateral danés con abuela peruana. Este chico apareció y, bueno, estemos mirándolo. No hemos hecho contacto todavía. Por esto que te digo, nos estamos abocados a la Sub-20. Y nos corresponde llegar hasta ahí nomás. Y de Patrick Askechten, delantero noruego de madre peruana. También estuve escuchando, juegan una, si mal no recuerdo, una cuarta categoría de Noruega. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? No hay que, no hay que, no todo lo que viene de afuera es mejor que lo que hay. Nosotros tenemos buenos jugadores. No somos un país que producimos 30, 40, 50 jugadores a nivel de selección anual. Y por cada categoría al año sacaremos 6, 7, 8. Entonces, 6, 7, 0 son de nivel. Entonces, el que viene, que juegue en Noruega en una cuarta categoría, no significa que sea mejor que un chico que está jugando ahí en la reserva. Porque de Estados Unidos nos llegan todos los días 4, 5 jugadores extranjeros. Y no todos tienen nivel, porque... Profesor Bossi, ¿y lo de Alexander Robertson? ¿Cómo va? ¿Va a poder llegar en cuanto documentación? Ojalá, ojalá. Es un caso algo complicado, porque él no es peruano. La que es peruana es la madre. Y el chico tiene varias nacionalidades. Entonces, la madre se fue de chiquita a vivir a Australia. Y después se casó, se fue a Inglaterra. Y ella hoy no tiene la partida de nacimiento. Entonces, estamos trabajando con ellos para gestionar la partida de nacimiento, hacerle el DNI a la madre para que ella después pueda hacer el pedido para que el hijo pueda ser peruano. Bueno, esperemos entonces que esta estructura se siga manteniendo por parte de la federación, poniendo a los mejores profesionales a cargo y que los clubes de fútbol hagan lo mismo pensando en sus divisiones menores. Porque es la única manera de que el campeonato peruano sube el nivel y que eso repercuta en la selección peruana adulta. Aunque con lo sano al cargo, se generan todas las dudas del mundo. En Universitario Deporte se anuncian buenas nuevas. Empecemos con el atacante uruguayo, Luis Urruti, que ya estaría próximo a salir de su rehabilitación física. Venimos bien. Yo creo que voy a estar antes de tiempo, que es una alegría para mí, ¿no? Contacto con pelotas estaría teniendo ahora fin de mes, si Dios quiere, así que bueno, también es un punto a favor. Sí, tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así que bueno, voy a tener para jugar unos partidos. Por lo menos voy a estar a las órdenes, ¿no? Si Dios quiere, cuando la recupere. Voy a estar a las órdenes, después, bueno, después decidirá el técnico si le pondrá o no, aunque sea cinco minutos. Pero si Dios quiere, un par de partidos voy a tener para jugar. Yo lo dije, lo dije, que Universitario a fin de año va a jugar la final, que puede ser contra Melgar, ¿no? Ajá. Va a jugar la U con Melgar, entonces. ¿Firmado? Firmado, te lo firmo. Por otro lado, el día de hoy, el administrador de Universitario Deportes, Jan Ferrari, presentó la nueva camiseta del club, en homenaje a los 70 años del estadio Lolo Fernández, y de paso le metió su chiquita Lozano por el fracaso de la no renovación del técnico argentino Ricardo Garec. Y bueno, mencionar básicamente que es una camiseta donde el color marrón hace referencia a los tablones del estadio. Además, tiene un diseño de una foto aérea de lo que es todo el terreno en general del estadio Lolo Fernández, ¿no? Y bueno, siempre el detalle distintivo del color crema para siempre la representación a la cual estamos ya identificados. Esta es la camiseta titular y la camiseta de arqueros, es la color crema, para que no haya evidentemente la confusión, que por ahí pueda pensar que es al revés, ¿no? El color marrón va a ser la camiseta que seguramente en el mes de julio vamos a tener algunos cuantos partidos donde el primer equipo va a utilizarla, con referencia y haciendo alusión al aniversario del estadio Lolo Fernández. Hoy hablar de la salida del profesor Gareca habla de una descontinuidad de un proceso, en este caso de un proyecto. Y lamentablemente al no tener hoy a una cabeza un líder como lo es Gareca en la parte deportiva, evidentemente hoy los clubes quedamos un poco a nuestro parecer, a nuestra forma de ver las cosas. Y creemos desde acá, desde el Club Universitario de Deportes, que el soporte y el sostén del fútbol peruano va a recaer en los equipos que tienen en sí planificación, que tienen en sí infraestructura, que tienen en sí una estructura armada y que está en potenciación, en este caso Universitario de Deportes. En el caso de que evidentemente pues la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol conozca del tema, lo cual me parece que no lo es. Y luego del término del ciclo de Ricardo Gareca en la selección peruana, empezó el baile de los técnicos para que se enfunda en el buzo de la bicolor. Como se recuerda, la semana pasada, el periodista argentino Martín Lieberman postuló al entrenador argentino Sebastián Becachese como un posible reemplazante. Desde el año pasado, cuando nos iba pésimo en las eliminatorias americanas, y los detractores pedían la salida de Gareca, se lanzaba a la palestra el nombre de Juan Reynoso que en esos tiempos alcanzaba la gloria con el Cruz Azul de México. Sin embargo, hasta ahora no había información con cierto asidero al respecto, aunque no me queda la menor duda que la Comisión de la Federación en Argentina no se vendrá con las manos vacías, y algún nombre deberán traer para tapar la ola de críticas por parte de la fanaticada peruana y parte de la prensa. En esa línea, se pudo conocer que el técnico argentino Hernán Crespo sería uno de los que estaría siendo evaluado. Así lo confirmó el periodista deportivo Manuel Gonzalo. Hernán Crespo es la mejor alternativa para la selección peruana. Entiende el fútbol, no es triunfalista, hace que se la crea el jugador, siempre pisar tierra, con poco hizo mucho en defensa y justicia, y siempre ve el lado humano del futbolista. Está en el Alto Jael de Catar. En Buenos Aires ya se hizo el primer contacto. Veremos si prospera. Por lo pronto, lo del técnico argentino sería una de las opciones más fuertes de la federación junto con el técnico peruano Juan Reynoso. Esto según el periodista deportivo Horacio Simran. Veremos entonces cómo acaba esta nueva novela de nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!